Xavi Arlandez prueba el tiro desde 6'75, Xavi lo clava Corbacho aparece con el balón, penetra Alberto juega con Julio de Asís En 1 Víctor Morero bloquea menos, penetra Víctor fácil, Cristal 2 de Víctor Julio probará el tiro, Julio de Asís dentro esta vez de la temporada para Jorge Jiménez de Asís, se planta Cristal 2 más de Asís, fenomenal inicio de partido cruza la línea de fondo Adri Mende no se corta Jorge anota desde más allá de 6'75 una escolta de 1'83 y 32 fantástica asistencia de Burgotegui Jiménez asiste para Adrián Mende asiste el ojo que todo lo ve para Mimur Timoner de nuevo penetra Raúl lanza 2 de Raúl 8'8 estia para Corbacho pinta el tiro Alberto metió la mano lanza el tiro desde su casa Alberto imparable en este inicio de temporada roba Adrián Méndez Cristal 2'2 se despistó Juan Ballester penetra Raúl canastón de Raúl Timoner abre para Xavi Hernández Víctor Moreno desde más allá de 6'75 y es que el ozono global está notando y mucho triplazo de nuevo de Alberto Corbacho de la línea de fondo sale a la ayuda Xen repite lanzamiento Porto Otegi Bruno Díaz para Adrián Mende hace saltar a Ferragú lanza Jorge Jiménez desde 6'75 triplazo de nuevo se le está atragantando la zona al este a Menorca Otegi se revuelve a Otegi media distancia carastón de Urto conecta con Fritz Tapona Menodistra Jorge para Urko Erwan de Urko Otegi asiste para Raúl el fenomenal Urko Otegi